sin criticar las olimpiadas, porque es que estoy con Venezuela, estoy con los chanchullos, los artistas, estoy llamando a la gente en Cuba que aproveche que los tiranos están mandando represores para Venezuela y se me va el tiempo y no puedo, no puedo explicar lo que está ocurriendo en las peores olimpiadas de todos los tiempos, las olimpiadas de este año en París. No solamente el escándalo de la inauguración, no solamente que el video principal ha sido quitado de las redes, no solamente la agenda esta WOC, esta agenda demócrata, esta agenda izquierdista a nivel internacional es lo que tenemos como imagen de lo que está pasando en París. Hoy esa imagen se refuerza con la derrota en boxeo de una mujer biológica frente a una mujer trans. Esto se suscitó hoy en medio de una pelea, la de Rojo, la persona de Rojo, esta chica trans, sometida a hormonación biológicamente que nació hombre, bueno pues terminó noqueando y no solamente noqueando, sino también prácticamente poniendo en peligro la vida de la otra boxeadora que durante el momento en el que reconocía al jurado, el árbitro como ganadora a su contrincante se tiró a llorar desesperada porque no es justo que una persona biológicamente nacida de un de un sexo con mayor fuerza muscular, bueno pues compita contra una mujer biológicamente nacida. Esto ha sido una de una discusión gigantesca, pero como París es los juegos del esperpento, mariconicemos al mundo, bueno pues también ha creado este nuevo escándalo. Ya no es solamente que los jugadores, los que están participando en las olimpiadas se dedican a tener sexo, que eso es, ya te lo dije el otro día, es la quimbeta 24 horas. Este año han puesto a disposición de los atletas en las villas olímpicas más de 300 mil condones, porque ya tú sabes, estamos estresados antes del juego, después del juego y vamos a comernos a la gimnasta. Oye, yo te voy a decir algo, las olimpiadas no servirán, pero la gozadera que tiene que haber en las villas olímpicas tiene que ser una cosa grande. No fue Dariel, ¿no? Nuestro gimnasta olímpico, nuestro campeón no fue, el que acaba de salir del closet. ¡Ay, ay, viejo! Pero Dariel no es el que se está postulando. No, Dariel, este es otro Dariel, este es el tax collector, que todos se llaman igual. ¿Y el otro? ¿Qué quieres que me vaya? Bueno, Lucy, vete a París, que hasta tú vas a coger lo tuyo. Puedes irte a las olimpiadas paralímpicas. No, 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 y vas a tener de todo, lo que tú quieras, ahí va a haber para todos. Oye, Dari, tú te imaginas que tú hubieses ido este año con tres... Dariel, ¿no? Danel, 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 tú te imaginas que tú hubieses ido este año. Oye, 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 échate para allá. Oye, no, 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 yo no tengo nada que ver con él. Apártate, apártate de aquí, que ya estás todo sudado con esas patas pelúas. No, 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 no. Aparte de la quimbeta, que forma parte del ambiente olímpico, hoy se sabe, dicen los organizadores, que la idea de las camas de cartón es justamente para impedir que los atletas tengan sexo, porque estas camas están diseñadas para soportar el peso de una persona y no de más personas. Déjenme decirle a los organizadores olímpicos, no sé ustedes, pero el piso, el baño, hasta agarrado de la Torre Eiffel. El que quiere gozar, va a gozar sin pedirle permiso a la cama. Otro momento bonito, bien bonito de estas elecciones, fue el momento en el que los deportistas del triatlón, que tú sabes que corren, brincan, saltan, ruedan, no sé qué, y de pronto tienen que cruzar a nado y tienen que llegar. Es como una competencia que mezcla muchas cosas de atletismo y demás y demás. Bueno, pues, al tirarse a nadar en el río Sena, sí, el río Sena, salen de allí completamente contaminados. Este video fue quitado de varias plataformas, pero nosotros lo salvamos y lo tenemos. Ese es el momento. ¡Me asco! Así mismo, hijo, así mismo. Este es el momento que los que nadaron y tragaron un poco de agua en el Sena, fueron envenenados con la contaminación. Como usted puede ver, todos los que nadaron y cruzaron y llegaron, bueno, pues, está el que no está tirado en el piso, está recostado al árbitro y el que el otro se está deshidratando. Así va París, así van las cosas en la ciudad de Zoe Valdés. ¡Ay, Zoe vieja! Yo espero que Zoe Post tiene un especial como corresponde y lo voy a leer. Lo voy a esperar con ansias y lo voy a leer y lo voy a leer bien, con detalle, porque gracias a Dios tengo los espejuelos de Ariel Optica y las graduaciones de los mejores, los mejores opticians de Miami. ¿Usted quiere también tener la seguridad de que lo puede ver todo claramente? Usted tiene que llamar al número que aparece en pantalla, hacer su cita y visitar las tiendas en Miami o en Hialeah. Recuerde que en un mismo día usted recoge absolutamente todo lo que esté listo, todo el trabajo en un mismo día. En un mismo día usted se gradúa y recoge el espejuelo completamente terminado. No importa que los cristales sean complicados, que en otras ópticas usted tenga que esperar varios días en Ariel Optica. En el mismo día está listo el trabajo. Hágalo con ellos, hágalo con los mejores, porque con Ariel Optica, ¡qué bien se ve! Bueno, ya sabemos qué envenenó a los atletas del triatlón y qué es lo que... Este es el mojón viajero que va rumbo a Macron. Todavía no lo encuentra. Ay, caballero, por favor, pero ven acá, pero ¿qué es esto? Pero qué sentido. Y esta gente no tiene unas piscinas, esta gente no tiene un lugar donde la gente puede estar a salvo, señores. Mira los criterios de los Juegos Olímpicos. Se está convirtiendo en una vergüenza. La mala calidad del agua del Sena obliga a aplazar el triatlón masculino en los Juegos Olímpicos. Sí, esto fue cuando lo atrasaron. Después lo hicieron y terminaron envenenados los... Lo van a atrasar tanto, 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 van a tener que esperar cuatro años más. Pero ustedes dan cuenta que todos los walks estos, que todos estos izquierdosos pamplinosos, todo lo que preparan es una soberana porquería. Pero, por favor, atletas, háganme el favor, esos que se envenenaron ahí con el agua podrida del Sena, demanden a los Juegos Olímpicos, al Sena, al que lo limpió, a Macron, a Brigitte y a todo el mundo en Francia. Hasta Zoe Valdés también, que reciba el escarnio legal. Claro, de la mano de las mejores abogadas, las que están en todo y las que tienen que velar por ti. BPP Lover Siempre existe una manera.